A principios de octubre, hace apenas unas semanas, todo México nos indignamos y nos estremecimos, por supuesto, ante la noticia de que Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, había sido decapitado a menos de una semana de rendir protesta en el cargo. Este evento fue muy preocupante en sí mismo, pero además fue muy ilustrativo de cómo cerró el sexenio pasado en materia de seguridad. Aunque el expresidente haya tratado de ocultarlo, los expertos han dicho que el crimen organizado logró infiltrarse en las elecciones para mantener el control territorial de zonas estratégicas para sus actividades delictivas. Tan es así que del 2018 a octubre del 2024 se contabilizaron casi 2.200 casos de violencia político-criminal. Esta semana el caso se volvió aún más preocupante. Ya fue detenido uno de los presuntos responsables del homicidio de Arcos. Y se trata nada más y nada menos que de Germán Reyes, un exmilitar que fungía como jefe provisional de la policía de Chilpancingo. Y esto vuelve a poner sobre la mesa la colusión entre autoridades y criminales. Aunque Reyes dijo que lo están queriendo implicar en el caso por un asunto político, se presume que Reyes, encargado de seguridad del municipio, habría trabajado de la mano con el grupo criminal de los ardillos que tienen asolada la zona y que serían los responsables de la masacre de por lo menos 11 comerciantes de Chautipán. Esta es una de las noticias de inseguridad que más han sonado esta semana. Pero hay otras e igual de graves. Ayer, siete cuerpos sin vida fueron encontrados en el kilómetro 110 de la maxipista Culiacán-Mazatlán. Y a esto se suman por lo menos otros tres cuerpos encontrados en la zona. Y esto se dio a conocer poco después del asesinato de Ramón Alberto Velázquez Sontiveros, presidente de la Asociación Ganadera de Coyotitán, también en Sinaloa. Además, está la masacre del bar Los Cantaritos, en Querétaro, en la que se registraron 10 personas muertas y 3 heridas debido a un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Y por si fuera poco, está la masacre del bar Blin Blin en Cuautitlán, Iscali, que dejó seis muertos y seis heridos. Aunque ayer se dio a conocer que 11 posibles responsables de esta matanza fueron detenidos, más tarde trascendió que seis de ellas habían sido puestas en libertad. Como podemos ver, esta última semana ha sido bien ilustrativa de lo que es nuestro país. La situación es tan grave que ayer, después de tres años en el puesto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habló. El diplomático crítico, y lo hizo con mucha dureza, al que fue en algún momento su amigo, al expresidente López Obrador, por no aceptar colaboración ni ayuda para combatir la inseguridad. Y es una declaración de verdad muy fuerte, porque los Estados Unidos son nuestro principal aliado regional, son el mayor consumidor de drogas que venden los narcotraficantes de México. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Declaraciones que me parece deben tomarse muy en serio, sobre todo ahora que la administración entrante de Donald Trump ha planteado recrudecer el combate a los grupos criminales y a los traficantes de fentanilo que operan en nuestro país. Y aunque en el discurso la presidenta Sheinbaum no ha criticado la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador, desde que tomó posesión, ha llevado a cabo una serie de medidas que claramente son distintas a las de su predecesor, a la de abrazos y no balazos. La más importante de ellas es la reforma que ya fue aprobada en el Senado y que pronto va a ser discutida en la Cámara de Diputados para darle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, la Facultad de Investigación de Delitos y la Coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia. Se trata de una medida que busca fortalecer la prevención del crimen y centralizar el trabajo que las policías locales, estatales y las fiscalías no han podido, no han sido capaces de realizar. Además, la presidenta presentó una nueva plataforma de seguridad que permite registrar los delitos a nivel nacional, estatal y municipal con fechas y ubicaciones exactas y con información cruzada de las fiscalías. Es una base de datos que sin duda puede resultar de enorme ayuda para llevar un control actualizado y exacto de los crímenes y por lo tanto para combatir la inseguridad. De manera insistente, la presidenta ha prometido que dará resultados en el combate a la inseguridad y también ha exhortado a los gobernadores de todo el país a asumir su responsabilidad en la materia. Pero aún así quedan muchísimos pendientes. El sexenio anterior de verdad que fue desastroso. El homicidio doloso, la extorsión, el narcomenudeo y las violaciones crecieron considerablemente. Es decir, los delitos más graves, esos se multiplicaron. Se debilitaron las policías estatales y municipales que son las que atienden la mayoría de los casos. Como parte de una supuesta atención a las causas, se impulsaron programas sociales que aunque fueron benéficos, pues no tuvieron ningún impacto en la reducción de la violencia. Se militarizó la seguridad pública, lo cual puede redundar en abusos de fuerza y sobre todo en afectaciones para los grupos más vulnerables, en especial las mujeres. Y no solamente no se han reformado las fiscalías, sino que algunas de ellas se siguieron utilizando con intenciones políticas. A esto debe sumarse la falta de colaboración internacional. Vamos, como la que denunció el embajador de Estados Unidos. Yo he insistido en que es muy temprano para juzgar la política de seguridad de la presidenta. Su labor en la Ciudad de México y las acciones que ha comenzado a tomar hacen pensar que cuando menos, en lugar de repartir abrazos, sí está en serio buscando crear un diseño institucional para combatir a los criminales. Sin embargo, pues no bastan las buenas intenciones porque a 45 días de iniciado este sexenio, las masacres, los asesinatos y la violencia política que vivimos a diario son un recordatorio bien cruel de que no hay problema más urgente que la inseguridad. Mientras tanto y por desgracia, la sangre sigue corriendo. Yo soy Adela Micha.